Oración y mensaje a ti mamá Si hay alguna persona que haya orado por nosotros, es nuestra madre. Por eso, es el mejor momento para regalarle lo que ella tanto nos ha dado. Una poderosa oración desde el corazón. Este regalo quiere ser para ti mamá. Y por eso, les queremos pedir a todos que coloquen aquí abajo en los comentarios el nombre de su mamá. Para ponerla en nuestra cadena de oración. Y de igual forma, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Para que de esa forma te avisen cada vez que subamos material nuevo al canal. Comparte esta oración en los grupos de Whatsapp, Facebook o por cualquier red social que prefieras. Como un gran regalo a esos ángeles bajados del cielo. Como son nuestras madres. Así que, querida mamá, que estás escuchando esta oración. Quiero que sepas que viene de parte de tu hijo. Viene de parte de tu hija. Que con mucho amor, quiere decirte estas palabras. Hola mamá, no me alcanzaría la vida entera para agradecerte lo que me has dado. Pero hoy quiero regalarte lo más hermoso que puedo hacer por ti. Que es elevar una oración a ese Dios que te cuida y te protege. Mamá, sé que tu vida no ha sido fácil. Pero aún así has estado presente en cada segundo de la mía. Para ayudarme, para aconsejarme. Y quiero darte las gracias. Porque aún en medio de aciertos y desaciertos, no dejas de ser mi ángel guardián. Gracias por enseñarme con hechos que el verdadero amor es aquel que se da sin esperar nada a cambio. Porque gracias a ti entendí lo que es ser rico sin tener nada de dinero. Pude comprender que el tener el mayor tesoro del mundo, lo conseguía con solo verte a ti. Hoy agradezco profundamente a Dios que te haya elegido como mi madre. Pues no me puedo imaginar a alguien diferente a ti acompañándome en esta aventura llamada vida. Sé que de pronto no te he dicho todo lo que te mereces escuchar. No te he dado todo lo que quisiera que tuvieras. No precisamente cosas materiales. Sé que muchas veces no he estado contigo todo lo que necesitas. Pero por eso quiero aprovechar en este momento, cada segundo para pedirle a mi Dios del cielo, por tu bienestar físico, mental, sentimental y espiritual. Quiero, Padre bueno, que mires a esta mujer, esa niña que quizás alguna vez soñó con tener familia. Que mires a esta niña de tus ojos. Que mires a esa joven que llena de ilusión entregó lo mejor de sí para otros. Dios, quiero aprovechar esta oración para decirte lo mucho que te quiero y lo profundamente agradecido que estoy por todo lo que has hecho por mí y que de seguro estés donde estés, seguirás haciendo. Sé que no estás hecha para durarme toda la vida. Pero aún así, cuando te toque partir, sé que seguirás conmigo. A través de tus lecciones de vida, de tus consejos, de tus recuerdos. Hoy, Madre querida, que estás escuchando este audio mandado por Dios, quiero que cierres los ojos y que recibas la bendición que viene de lo alto. Porque como buena ángel que has sido a lo largo de mi vida, ahora es el momento de disfrutar ese amor de Dios que tanto te mereces. Quiero que recibas en este momento toda la bendición de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu salud, sobre tu bienestar mental. Quiero que recibas esa compañía de Dios en tus momentos de soledad. Le pido infinitamente a mi Padre para que cada día puedas encontrar la felicidad que tanto te mereces. Quiero que recibas ese amor inmenso por todas las veces que dormiste inquieta por tus hijos. Por todas las veces que te desvelaste. Por todas las veces que suplicaste por alguna necesidad o sanidad de tus hijos. Hoy es el momento de recibir esa bendición tan grande. Padre santo y eterno, Dios de misericordia y bondad, te presento en este momento a esta mujer, a mi madre. Cuídala Señor, que toda angustia, que todo temor, que toda ansiedad sea alejada y desterrada de su mente y su corazón. A través del poder de tu amor. Te pido igualmente, Señor, por su sanidad. Pasa en este momento, Señor, tu mano sanadora, sobre cualquier enfermedad, conocida o desconocida, que mi mamá pueda estar sufriendo. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre ese lugar donde hay dolor. En tu nombre, Santísimo Jesús de Nazaret, proclamo que ese dolor se va. Se va de su vida, de su cuerpo, de su corazón y de su mente. Recibe, querida mamita, en este momento una rosa de su amor. Señor, siente esa plenitud llamada felicidad. Respira y respira la paz que tanto anhelas. De igual manera, Señor, te pido por su tranquilidad financiera, que nada le falte. Que tú seas su providencia y su compañía en cada uno de los proyectos, anhelos, planes, propósitos que ella tenga en mente a realizar. Señor, te pido especialmente, para que ella se sienta acompañada, querida y valorada por cada uno de sus hijos. Que sepa, sienta y le sea demostrado que es una princesa en tus ojos y la reina en nuestros corazones. Que no hay nada que sea más valioso para nosotros, sus hijos, que una caricia de sus manos, un abrazo de ella. Que sus palabras son inmensamente importantes en nuestras vidas. Y que agradecemos cada palabra, cada consejo, incluso cada regaño que nos haya podido dar para hacernos crecer como mejores personas. Quiero pedirte en este instante, Señor, por aquellos que ya han perdido esa compañía de ese ángel terrenal llamado mamá. Para que sientan que no están solos, que jamás digan perdí a mi mamá, pues ellas son la especie que no se extingue, ni siquiera con la muerte. Señor, ahora quiero darte un mensaje para que se lo transmitas a nuestras mamás que están contigo. Que reciban de nuestra parte el más sentido de los besos y el más fuerte de los abrazos, sabiendo que algún día nos vamos a volver a ver. Dile, Señor, que nos hace mucha falta, que las extrañamos muchísimo y que no hay un solo día que exista sin que nos recordemos de ellas. Hoy juntos oramos por sus almas, oramos por su recuerdo y te damos gracias por el tiempo que nos la prestaste. Hoy te digo, mamá, no estoy hecho para no tenerte, y menos aún para olvidarte. Te honraré por siempre, en lo que soy y en lo que seré. Gracias infinitas a Dios por ti, y no olvides nunca, mamita bella, que este audio no llegó a ti por casualidad. Es mi manera de expresar, que aunque no te lo diga constantemente, te amo inmensamente. Que no hay nada que pueda hacer para pagarte todo lo que has hecho por mí, y que te valoro como la reina que eres y serás por siempre en mi vida. Dios te bendiga, hoy, ahora y siempre, querida y muy amada, mamá.